Con Susana Ásbalos hablamos de la Feria Caminito Toda Mujer. En realidad es una segunda edición de la Feria, le digo yo, Caminito, de arte y tango que se hizo el año pasado. Y bueno, el sueño era poder lograr tener la calle Tomás Edison para poder mostrar ciertamente a la gente, integrar a la familia, a toda la comunidad correntina y poder disfrutar junto a ellos dos días hermosos, junto a muchos expositores que ya sabés como siempre la temática que todos lo hacen con sus propias manos, son diseño de autor, diseño independiente, hay una variedad, ya viste, hermosa de muchas propuestas en todos los rubros y aparte como siempre gastronomía de las manos de chefs, de alumnos, cocineritos y la tenemos por supuesto en el escenario María Bonita con todo un gran elenco que vienen también de Resistencia de Buenos Aires para hacer estas dos noches que unir a la familia y que vengan a aprender a bailar tango libremente con los talleres que van a dar. No tiene nada que envidiarle una Feria de Buenos Aires. Yo creo que no, lo que pasa es que la Expo Toda Mujer este año decidí no hacerla por la crisis económica que realmente estamos viviendo y traer tanta gente de afuera, es un movimiento muy grande y muy costoso, entonces surgió esta idea que gracias a Dios se me dio de poder estar en esta calle que tanto quería para que sea todo más fácil y que todos los expositores puedan participar de una forma que sea más accesible a todos. Bien, vale la pena apoyar a los artistas locales, a los artesanos locales. Sí, también está la Fundación Taragüí Porá con todos sus pintores, taller de tercera edad de Luca Soto, tenés casi 20 pintores en el taller, o sea que están todos trabajando atrás, exposición de fotografía de Minucha Aguirre, o sea que es todo un encuentro de arte, de familia, de muchas cosas creativas, hasta insumos ahí, o sea que ahí de todo un poco. Y todos venden mejor. Y esa es la idea, o sea apoyarnos entre todos para que podamos seguir adelante y luchando contra todo lo que es hoy actualmente en nuestro país. Muchos éxitos. Bueno, gracias Rosana por estar siempre y los espero como siempre en los eventos.